El payaso del salón Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia, yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sentí mi vida No cuando se hará Hey, hey Escucha las palabras There's no need them But only one king Dile a un niño que no llore al jardín Que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Que si te olvido sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color Y ordené a mi alma que borrara Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sentí mi vida Y ordené a mi alma que borrara Y ordené a mi alma que borrara Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor